Música Querido padre, familia y estudiante instignista, en esta oportunidad queremos enseñarte a través de este video tutorial cómo podrás descargar tus boletines o calificaciones de periodo. Lo primero que debes hacer es ingresar a la página web del instituto, la cual es www.itmariopesotti.edu.co, como aparece en la barra. Una vez hayas ingresado a nuestra página web, encontrarás este pantallazo y en él deberás dirigirte a la esquina superior derecha. Dando clic sobre el botón que dice OBI, este inmediatamente te remitirá a la siguiente sección. En esta sección deberás colocar tu número de identificación y la contraseña que ya tienes para ingresar a nuestra plataforma institucional. Debes seleccionar estudiante y dar clic en entrar. Una vez te encuentres en la plataforma, deberás dirigirte a la columna de la izquierda, en donde encontrarás una serie de pestañas con unas orientaciones en la que deberás buscar Mis Boletines. Al ingresar a Mis Boletines encontrarás todos los boletines que tienes habilitados dentro del instituto en la vigencia 2019 y 2020. Lo que haremos será descargar el boletín del segundo periodo del año 2020, que es el que necesitamos en este momento. Damos clic sobre este botón e inmediatamente él se descargará. Lo guardamos en donde creamos adecuado y allí podremos ya visualizar nuestro boletín. Es importante que tengamos en cuenta cómo está organizado nuestro boletín de calificaciones. Nuestro boletín tiene en la parte superior una rejilla en la que encontrarás las notas numéricas obtenidas durante el primer periodo. Recuerda que durante este periodo tuvimos la mayor parte en normalidad académica de tipo presencial, por ello las calificaciones que se dieron obedecen a nuestro sistema de evaluación institucional de aquel momento. Si te das cuenta, aunque este boletín es del segundo periodo, no encontramos calificaciones en la columna del segundo periodo, puesto que a partir de este momento nuestro proceso de evaluación tiene que ver con la entrega de evidencias de tu trabajo desarrollado en casa, el cual es valorado por cada uno de los docentes en la medida en que vas enviando tus tareas por cumplir. En la parte inferior podrás verificar cuáles son aquellas fortalezas que has tenido durante este periodo. Estarán identificadas con la letra F. Todas aquellas que estén identificadas con la letra F quiere decir que son evidencias que has cumplido durante el trabajo que has venido desarrollando en este segundo periodo. Si en algún momento encuentras las letras OB son observaciones que pueden ser para felicitarte o para llamarte la atención adecuadamente por alguna tarea incumplida. También encontrarás la letra D en algunos casos. Cuando encuentres la letra D tendrás que tener en cuenta que quiere decir que están pendientes de la presentación de esas actividades. Un ejemplo que tenemos aquí dice tiene pendiente presentar la actividad del uso del simulador de ensamble Cisco, lo cual quiere decir que aunque haya finalizado el segundo periodo deberás cumplir con estas tareas para que tu maestro pueda verificar el proceso de avance de tus conocimientos e ingresar la calificación a la casilla correspondiente. Recuerda que para nosotros es muy importante que cumplas con todos tus deberes académicos y que cada una de las evidencias que estamos trabajando dan cuenta de tu rendimiento y de tu capacidad para aprender. Así es que aunque ya haya terminado el segundo periodo, te invitamos a que sigas desarrollando aquellas actividades en las que quedaste pendiente y que se presentan en el boletín como una debilidad para que la envíes a tu profe y tu profe pueda verificarla. Muchas gracias, esperamos que este video sea muy útil para ustedes en el proceso de descarga de boletines.